FUIMOS CREADOS FUIMOS CREADOS FUIMOS CREADOS Servirte, oh Dios, nuestro Señor, Tú la fuente de salvación. Y servirte, oh Dios, nuestro Señor, Tú la fuente de salvación. Estamos aquí para servirte, de nuestras vidas puedes hoy disponer. Estamos aquí para seguirte a Dios. Condúcenos hacia la fuente de tu amor. Condúcenos hacia Jesús, fuente de tu amor. FUIMOS CREADOS 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 Oh Dios, nuestro Señor, tu una fuente de salvación Estamos aquí para servirte De nuestras vidas puedes hoy disponer Estamos aquí para seguirte Dios Conduciendo hacia la fuente de tu amor Estamos aquí para servirte De nuestras vidas puedes hoy disponer Estamos aquí para seguirte Dios Conducernos hacia la fuente de tu amor Conducernos hacia Jesús Fuente de tu amor Fuente de tu amor Fuente de tu amor Fuente de tu amor Fuente de tu amor